C.C. Johnson, una compañía familiar. Hablamos de trabajo en Argentina y de cuáles van a ser los sectores que más van a demandar este nuevo año que empieza. ¿Cómo estás, BBC? La idea es un informe de una consultora especializada en la búsqueda de recursos humanos y de apertura de nuevos puestos de trabajo, que asesora a empresas. Hemos este informe con cinco sectores que son los más dinámicos o los que más está creciendo. Algunos los hemos trabajado. Hablamos hoy de uno de ellos que tiene que ver con el ecosistema de la fintech, que está creciendo mucho y lo que demanda en este caso es mucho personal vinculado a tecnología, desarrollo de software, programación, pero no solo eso, también todas las áreas vinculadas a una empresa, marketing, administración, atención de clientes, un montón de rubros. ¿Hablando siempre de Argentina? Hablando siempre en Argentina, que es un ecosistema que está creciendo mucho y que entonces por eso crece. Es fundamentalmente lo que tiene que ver con tecnología, con todo lo vinculado con la área financiera, economía, administración, pero todas las áreas también vinculadas al funcionamiento de cualquier emprendimiento, cualquier empresa. Otro de los sectores, y está vinculado a esto, uno dice, bueno, crece la fintech, ¿por qué los bancos? Bueno, los bancos también con algunos perfiles muy similares, desarrollo de software, atención al cliente, analistas de riesgos. ¿Y por qué se da esto? Y porque también adaptan su negocio al ver que la competencia del sector digital crece, los bancos también se terminan adaptando al ecosistema digital y por eso es que también está creciendo dos de los sectores más dinámicos de la economía y que tienen mejores salarios. De hecho, el conjunto, ponemos la ley del tercer sector, que es un conjunto muy amplio, que es el servicio del conocimiento, que tuvieron antes la ley de software, ahora la ley de economía del conocimiento. De hecho, tiene una subsecretaría, el Ministerio de Desarrollo Productivo creó una subsecretaría específica para este área, para un poco canalizar todos los beneficios fiscales que ofrece esta ley y dar un poco apoyo a este ecosistema en conjunto general de empresas que trabajan en la Argentina, pero la gran ventaja que están teniendo es poder exportar su trabajo de servicio. Y eso genera una ventaja competitiva con el nuevo tipo de cambio, más allá de que las dificultades a la hora de importar y exportar, pero en este contexto es más conveniente trabajar para muchas empresas, tercerizar algunas áreas que las trabajen estas empresas de servicios y las exporten. Hablamos de software, biotecnología, servicios contables. Eso es interesante, digamos, para los que se están viendo y sobre todo jóvenes que no tienen todavía mucha idea de qué pueden estudiar o a qué se pueden dedicar o qué les puede dar un ingreso interesante, porque muchas veces también uno se define por eso. Bueno, estas son opciones. Así es, de hecho se habla de una sigla que es STEM, que en la sigla es en inglés, habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática como las cuatro grandes áreas del empleo del futuro y que son las áreas donde en muchos casos cuando hablas con estas empresas, como el caso de estas grandes que hemos comentado. Hay muchísima rotación en estos puestos porque son muy demandados, porque la disponibilidad de puestos de trabajo vigentes no se cubren con los profesionales que están buscando ese trabajo, entonces se los van sacando una empresa tras otra porque la formación... Se los roban. Se los roban. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que los salarios sean mucho más altos y que arranquen con 60, 70 mil pesos en un primer trabajo en comparación con el salario promedio de otras áreas de la economía donde o el empleo no hay o que se está estancado o que se reduce. Ahora, ¿hay suficiente capacitación? Sí, sí. Y justamente como también lo que muchas veces pasa es que las empresas no encuentran a estas personas, buscan jóvenes profesionales o incluso grados de escuelas técnicas con formación en software, en tecnología en general y hacen formación interna. No dependen únicamente de la formación que pueda dar un terciario o una universidad, sino que lo que hacen es establecer espacios de formación de un año o seis meses entre las empresas, justamente capacitando al personal que ellos mismos necesitan porque no encuentran eso en el mercado. Entonces, se termina siendo como un círculo virtuoso entre estas empresas. La contracara es que se terminan robando unos tras otros porque la formación... Además, para que alguien forme, también tuvo que haber aprendido y mucho. Exacto. Entonces, ahí ya necesitas a dos personas. Exacto. Y además, el otro tema que pasa esto es que la evolución de la tecnología es muy rápida, entonces los cambios son muy vertiginosos. Entonces, la formación es casi que lo que plantean las empresas, es una cuestión constante de estar todo el tiempo a la vanguardia tecnológica que la Argentina tiene muchas de estas empresas. Economía del conocimiento, e-commerce, fintech y muchas más. Así es. Y lo último, el último gran sector que por ahí es más tradicional, es la energía. Mirá vos. Contestando a desarrollo de Vaca Muerte y la minería, también vinculado a ingenieros, geólogos, pero toda la cuestión de servicios vinculado a esto, como puede ser el transporte y otras áreas más. Gracias, Esteban. A vos, viví.